Esto se llama resolución de triángulos rectángulos El más fácil es que te den por ejemplo esto Y te dan un ángulo, por ejemplo este que mide 30 grados Y un lado, por ejemplo este que mide 5 Por poner algo Y te piden cuánto mide los dos catetos Que lo hemos llamado antes B y C Pues entonces tú dices Como yo sé que el seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa El seno de 30 grados tiene que ser el cateto opuesto que es B partido de la hipotenusa que es 5 Así que B sería 5 por el seno de 30 Que ya te digo yo que es 2,5 Y si quiero calcular C como es el cateto contiguo utiliza el coseno Además esto te va a valer No sé si habrá problema de espejo Pero los espejos cuando El espejo Forma un ángulo y tienes que calcular ángulo Cuando una luz pasa del agua Del agua al aire O del aire al agua también forma un ángulo Y tienes que saber el seno de esas cosas Esto es fundamental El coseno es El cateto contiguo que sería C Partido de la hipotenusa que es 5 Entonces ese sería 5 por el coseno de 30 Y esto da 4,33 Este es el caso más fácil ¿Vale? Lo vamos a poner un poquito más enrevesado Por ejemplo en vez de darte la hipotenusa Por ejemplo este ángulo es de 40 grados Por poner algo Y te dan este cateto Que mide 10 Y te piden que calcule la hipotenusa Y el otro cateto Entonces tú dices Si tengo el cateto opuesto Yo sé que el seno de 40 es Cateto opuesto Que es 10 Partido de la hipotenusa que es A Y de aquí puedo despejar la A ¿Vale? La A pasa aquí multiplicando Y el seno de 40 pasa dividiendo A sería 10 partido el seno de 40 O sea que la hipotenusa mide 15,56 Y para calcular este Puedo usar O el coseno o la tangente ¿Cuál prefieres? El seno No, el seno ya lo hemos usado Ah, la Es que ya tengo lo que mide esto El coseno de 40 Por ejemplo El coseno de 40 Es el cateto contigo Que es C Partido de la hipotenusa Que ya la sacaba antes Que es 15,56 Entonces El cateto ese sería 15,56 Por el coseno de 40 11,92 Pero como yo soy muy friki Que lo voy a hacer de otra manera Lo voy a hacer por la tangente La tangente de 40 La tangente de 40 es Cateto Opuesto 10 Partido Cateto contigo C Y C sería 10 partido Tangente de 40 Tiene que dar lo mismo 11,92 11,92 11,92 11,92 Gracias con los faltos ejercicios.